¡Hola, Sagitario! ¡Feliz inicio de mes porque hoy es miércoles 1 de julio de 2020 y es un miércoles excitante para ti, en el que muchas situaciones que te inquietaban pasan a ocupar un segundo plano o incluso en muchos casos un tercero o un cuarto. Vamos, cero problemas. El aura que te rodea es de plena admiración. Debes extenderla a quienes te rodean y te servirá para atraer a tu lado a una persona un poco tímida, la cual puede esperar solamente que le digas algo para entregarte su corazón. No hay nada imposible cuando se concentra la voluntad de una forma directa, como tú sabes hacer cuando te lo propones. Aún incluso en las situaciones más complejas tienen solución. Surgen nuevos alicientes, promesas y proyectos que cristalizarán en estas próximas etapas. Por lo tanto, vas a tener una perspectiva de crecimiento maravillosa. Hagas lo que hagas, estés en el punto en el que estés, bien sea pareja, trabajo o incluso estudios, desde el punto en el que estés, vas a evolucionar y vas a crecer. Así que, oye, fantástico. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, las posiciones planetarias, sobre todo el planeta Marte, genera muy buen auspicio para los procesos curativos asociados con la boca, visitas al dentista, operaciones menores y tratamientos en esa área del cuerpo. Es como si las flechas cósmicas apuntaran a ese área. Tu piel también está recibiendo una muy buena influencia planetaria y si tienes alguna caries dentaria, pues no la descuides en absoluto. Para el tema laboral, avanzarás notablemente en tu trabajo gracias a esta nueva actitud y además te sentirás como cambiando, renovando ciertas frases, ciertos clichés de tu vida, ciertas formas de trabajar. Pero no será para peor, sino que será para mejor, porque tu disposición te permitirá sacarle el mayor partido a las circunstancias presentes. Espera un poquito y verás cambios positivos a tu alrededor y en esta próxima etapa vas a tener además en tus manos los recursos que desde hace tanto tiempo deseabas tener. Para el tema económico o financiero, las cuestiones de dinero que te inquietaban van a tener una solución y la verdad es que hoy vas a sentir que, bueno, que aunque hayas estado, como se suele decir, con el agua al cuello, o sea, como hasta el punto ya de no poder, vas a sentir que sí que puedes. Sin embargo, si no te concentras adecuadamente en lo que quieres, entonces podrías estar diluyendo tu energía en cuestiones irrelevantes. Ver preparando las condiciones para esta próxima etapa y ciertamente, sobre todo si eres empresario o empresaria, te va a venir alguna idea, te va a venir algún concepto, porque hoy además Neptuno y Plutón hacen una posición interesantísima con respecto a ti, que te va a generar pues como alguna idea que antes no se te hubiese ocurrido, o sea, que ciertamente va a ser como si verdaderamente fuese positivo para ti, o sea, como si pudieses llegar a tener algo que no se te hubiese ocurrido antes y obviamente que te dé dinero en el futuro, claro. Y para el tema del amor, en este día inicial de mes hay una influencia latente entre Júpiter, Marte y Mercurio, aunque Mercurio anda retro. Descubres muchas cosas dentro de ti mismo o de ti misma que si las aplicas además representarán pues un triunfo para ti, representarán un salto en el amor, que si por ejemplo ya tienes pareja y estáis bien pues vais a estar todavía mejor, si estáis regular pues vais a estar bien. Recuerda que tu simpatía, tu sonrisa, tus palabras son tus cartas de triunfo, utilízalas ahora al máximo y podrás incluso pues sanar viejas heridas del amor y llevaros pues todavía mejor, mejor y mejor. Si estás soltero o soltera con la posición astral más directa, se encauza tu energía en la dirección adecuada, puedes estar conociendo a alguien que te guste mucho, que te encante y que verdaderamente poquito a poco se vayan abriendo esas puertas. Ya te digo, entre tu ingenio, tu creatividad y tus palabras adecuadas, bueno, tienes todos los números ganadores, pues metafóricamente hablando. Para el tema energético, tu energía está muy alta, con una energía maravillosa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu forma de ser, ejecutiva, directa y sincera, que te ayudará a ganar amistades que valgan la pena, que te hagan verdaderamente pues lo que te comentaba antes, renovar un poco también tu círculo social, tu círculo de personas, que también ahí puedes tener un plus. En negativo, cuidado con dejarte influir por quienes se te acercan para llenarte la cabeza de sospechas y dudas y también ten cuidado con saltar de una cosa a otra cambiando constantemente de opinión o constantemente de prototipo de idea, ¿no? Porque ahí sí que es cierto que hay que mantener cierto estado de equilibrio. En cuanto al tema de los estudiantes, bueno, paciencia. Sí que es cierto que depende de cada país, depende de cada situación, pero si todavía sigues en ciclo escolar por horarios, la verdad es que hoy puedes tener algún que otro despiste, como que te olvides algún resumen, que te olvides alguna tarea, que creas que lo has hecho todo y luego descubras que te faltaba algo por hacer. Así que antes de entregar ningún escrito, ningún documento ni enfrentarte a un examen, supervisa bien todo, o sea, revisa bien al máximo todo lo que vayas a llevar a cabo. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día maravilloso, con una fuerza, una sutileza fantástica. En segundo lugar, con personas del signo de capricornio, tienes un día ideal, con una capacidad de liderazgo absoluta. Y en tercer lugar, con personas del signo de géminis, hoy te centras verdaderamente en la creatividad, en la simpatía y el sentido del humor. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de piscis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Sagitario.